Hola, bienvenidos a este nuestro canal, pasión por las herramientas. Hoy os vamos a hacer el análisis sobre las llaves acodadas Wera de Torx. Lo primero que vamos a hacer es encuadrar estas llaves dentro de la gama. ¿Qué gama tiene Wera? Dentro de las llaves acodadas tiene gama de llaves Allen o tipo Allen que se llaman, hexagonales, y las llaves acodadas de Torx. Vale, dentro de las llaves acodadas de Torx tenemos multitud de versiones, pero las principales serían las Black Laser, las Stanley y las Color. Vale, nosotros tenemos aquí las Color, que se diferencian por estar recubiertas con un material plástico muy resistente y su fácil identificación de números por colores, para un trabajo más rápido. Aparte nos permiten coger la llave y no está fría, con bajas temperaturas, es un tacto muy agradable. Vale, dentro de la gama Color, ¿qué tenemos? Tenemos Stanley, que serían las que son de color acero pulido, y las Black Lashes, que serían estas que son negras, o tirando a grafito. Vale. Las Stanley solo las encontramos en versión larga, y las Black Lashes las encontramos tanto en versión larga como en versión corta. Vale. Entonces, dentro de las Color Black Lashes tenemos, aparte de largas y cortas, tenemos otros modelos, que serían con función de retención y con función de magnetizador. En este caso tenemos con función de magnetizador, que serían, son capaces de imantar y desimantarse las llaves. Y aparte tienen el embold, y luego tenemos las de función de retención, que serían de este tipo, que son capaces de retener el tornillo sin magnetizador. Vale. Hasta aquí tenemos ya identificadas. ¿Qué modelo tenemos en este caso? Nosotros en nuestro caso tenemos unas Black Lashes, Color, en versión corta, y con magnetizador. Vale. Una vez ya que tenemos las llaves, ¿qué es lo que nos trae? Bueno, pues nos traen, en este caso, nueve llaves Torx, que serían la 8, la 9, la 10, la 15, la 20, bien todas numeradas aquí, como podéis ver, la 25, la 27, la 30 y la 40. Con esto sería más que suficiente para el trabajo diario. En cuanto a la presentación, pues como tiene Wera, una buena presentación, vemos que son muy resistentes, el estuche en el que trae muy resistente, muy fácil de usar, con su magnetizador que tiene aquí, su más. Para desmagnetizar habría que pasar por aquí la llave que tiene su menos, ahora lo haremos y lo probaremos. Vale. ¿Calidad de una llave? Bueno, pues vamos a sacar una llave, sacamos la grande, vienen muy bien ajustadas. Vale, aquí tenemos una llave, en este caso tenemos la Torx 40, que es la más grande. En este caso, pues su acabado está muy bien, tenemos el acabado Colour este que os había comentado, que tiene un agarre que es muy, un agarre muy sencillo, que es muy cómodo, que no está frío al tacto cuando trabajamos a bajas temperaturas. ¿Qué tenemos? Bueno, pues luego el acabado de la llave es muy bien, es muy resistente, el acabado de este Black Lashers es anticorrosivo, aguanta muy bien los golpes y todo, yo ya tengo otras llaves de Wera de Allen, que ya os haremos otro análisis, y aguantan muy bien. En este caso, tenemos tornillo Torx de seguridad, como podéis ver aquí, en la parte posterior no tenemos tornillo de seguridad, pero tenemos el emball, que nos permite trabajar con tornillos Torx en ángulos para atornillar y desatornillar. En algunos de los números sí traen tornillos de seguridad de Torx en la parte inferior. No todas traen, las pequeñitas no traen tornillos de seguridad, de Torx de seguridad, pero las que son de mayor tamaño sí. Vale, vamos a probar el magnetizador. Tenemos aquí un tornillo, que en este caso no es Torx porque no tengo ninguno, pero lo vamos a probar para que veáis cómo funciona. La llave veis que no coge, en ninguna de las maneras coge el tornillo, entonces lo único que hacemos es pasar por aquí, por el más un par de veces, y ya podéis ver que lo agarra. Lo agarra perfectamente. Ahora, lo que vamos a hacer es desmagnetizarlo. Lo pasamos por el menos, y ya veis que no lo agarra. Volvemos a pasar por el más, si queréis, para que veáis. Y lo vuelve a agarrar. Y lo vuelve a agarrar. Vale. ¿Qué es lo que nos permite el magnetizador? Bueno, pues el magnetizador lo que nos permite es trabajar cuando necesitemos tornillos imantados, que sean en zonas difíciles, trabajar con tornillos imantados, y poder cogerlos sin ningún problema, y cuando trabajemos en zonas que no necesitemos imantado, porque estemos trabajando en sitios muy concretos, o placas electrónicas que no necesiten imantación para no estropear los demás productos electrónicos, o los demás componentes electrónicos, pues nos sirve para eso. A mí me gustan mucho. Yo las he usado un par de veces, funcionan muy bien, son unas llaves que son resistentes. Para mí, en cuanto a mi opinión, tendría que haber comprado las llaves largas. Yo compré las cortas pensando que eran bastante grandes, y son un tamaño reducido, muy compacto, pero yo, para mi gusto, habría comprado las largas. En cuanto a precios, pues andan desde los 25 hasta los 45 euros, dependiendo la versión que compremos dentro de la gama Color, siempre. Si compramos y las ofertas que haya. Abajo en la descripción os dejo los enlaces en Amazon, por si queréis comprar alguna de estas, de esta gama, de estas de Wera, para que vosotros podréis comparar precios. Para mí, ¿cuál sería la mejor opción? Serían con magnetizador, siempre, porque es más útil que la función de retención, yo creo, con magnetizador y en versión larga. Para mí serían las ideales. Lo único que nos puede dar la versión corta, ¿qué beneficio nos puede dar una versión corta frente a una versión larga? Pues bueno, la versión corta lo que nos puede dar es que en sitios de difícil acceso sean más fáciles de manejar, y luego, aparte, que son más compactas a la hora de llevarlas en la caja de herramientas, y pesan menos. En cuanto a los números, son los mismos, y las largas nos permiten hacer mayor palanca. Pues esto es todo por hoy. Estas son las Jaber Stores. Para mí, son unas de las mejores Jaber Stores que hay en el mercado, y nada más. Ya os haré otro análisis de más productos de Wera, y de otras marcas que tengo. Y ya iremos viendo otros tipos de herramientas, y ya podéis pedir lo que queráis en los comentarios, por si queréis que haga algún análisis de alguna herramienta en concreto, pues la podemos hacer. ¡Gracias!